Oye, ¿sabes? Está con nosotros un formidable trío que se titula Los Llaneros, muy popular en México y vamos a estar acompañados por ellos y vamos a cantar esa canción que hemos cantado tanto? Ese que dice, no me amenaces. No me amenaces, no me amenaces. Si ya estás decidida a cambiar otra vida, pues agarra tu rumbo y vete. Pero no me amenaces, no me amenaces. Que ya estás grandecita, que ya entiendes la vida y ya sabes lo que haces. Porque estás que te vas, y 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 no te has ido. Y yo estoy esperando tu amor, esperando tu amor, esperando tu amor. No te importe, Julio. Recuerda que siempre es mucho mejor que sean vivas ingratas que muertas agradecidas. No me amenaces, no me amenaces. Si ya fue tu destino, olvidar mi cariño, pues agarra tus cosas y vete. Pero no me amenaces, no me amenaces. Y ya juega tu suerte, que tú traes la baraja, pero tengo los ases. Porque estás que te vas, y 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 no nos hemos ido. Y yo estoy esperando tu amor, esperando tu amor, esperando tu amor. O esperando tu amor, esperando tu amor.